¿Qué recuerda a ese momento cuando estuviste trabajando con Michael Jackson? Ahí se dio la luz. Ese a lo mejor fue... Wow. Seguimos grabando ahí. A lo mejor alguien se apoyó a la pared. No, no, son las dos luces y las de arriba se fueron. Lo de Michael Jackson fue interesantísimo. ¿Están filmando todavía? No, 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 un momentico. ¿Está? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, lo que pasa es que no tiene Michael Jackson, pero... Pero Tony no se ve. ¿Se puede arreglar? Sí, sí, sí. Vamos con el... Ah, esta se puede. Está bien, solamente Tony le... Tony, cuando arreglen la luz, tres minutos ya y se va el caballero. ¿Qué? Rubén. ¿Qué tiene que ir? ¿Qué cosa, Rubén? Rodio, dale el espacio. Si no les... Y a los otros los acomodas también. Tío, si se arregla el problema de la luz. ¿Es un jumper, no? No, no sé qué pasa. Creo que es un breaker. ¿Un breaker? Dame una luz, dame una luz portátil ahí, por favor. Papá Tony, solamente necesitamos... No, 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 olvídate de mí. Vamos a quedarnos con Rubén. Seguimos con Rubén ya, seguimos. No, olvídate de eso. Vamos a poner una luz de batería. Llévate de mí. Ya, además, luz, Tony, por favor. Y ahí estamos. El señor está bien. No, tranquilo. Tú sabes, Rubén, que... Daniel, tú estás... Perdón, ¿tú estás aquí? Sí, señor. Déjalo que haga su pregunta y nos vamos a los otros. Si se extienden, dile a los otros que se esperen un poquito si pueden. Sí, señor. Ok. Y esto no es justo que le interrumpan la cosa porque se fue la luz. Gracias. Gracias. ¿Se que hay un breaker? ¿Un breaker se fue? No, 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 no. Se fue todo. ¿Un breaker? ¿Es que esto no funciona o es que es un problema de batería? Ok. Ahí estamos bien. Lo voy a prender esta, pero vamos con... Seguimos, seguimos. Silencio, por favor. Ya llevo backlights. Ok, ahí estamos. Ahí estamos. Ok, y ya está lo que dio. ¿Esta que no se va a estar? Por favor. Es que yo están tirando una lina nueva, eh. Dejala que los tiren ahí para que el sol no caiga oscuro. Yo esperaba que Juan Luis Gary va a estar anoche también. Sí, yo también pensé, pero él tenía un ensayo. Ok. Yo sí hablé con él muy extensamente en la mañana. ¿Ah, sí? Juan Luis llegó, Juan Luis llegó a dar, eh, empezado. ¿Por qué? ¿Sabes que usted se dice que en fin? Sí, tú sabes también, Juan Luis es como yo en eso, quizás mucho más que yo, porque yo, yo creo que él es un poquito más que yo. ¿Ves tú? Que no nos gusta, no nos gusta andar buscando la luz. Como, ¿sabes? Somos más, más de atrás. Ví todo documental en pantalla. Ya lo había visto en HBO antes. Él mismo, ¿no? Que está en pantalla ahorita. Yo soy, yo soy Rubén. Sí, yo no me acuerdo, yo no lo he visto. Seguimos, ya, seguimos. Yo le he visto. Seguimos. Silencio. Espérate, está oscuro. ¿Cómo tú no estás oscuro? Sí, de un lado izquierdo. ¿De cuál? Algo, algo pasó. Pero, 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 pero... No, soy, 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 soy. Oscuro del lado de ese, mi hermano. Bueno, oscuro llevo ya 53 años. Y si mueve la silla. Estamos bien, ¿no? Ok, cinco, cuatro. Ya, ya, ya. Claqueta. Viene. Michael Jackson. Hablemos... ¿Rolling? Sí, señor. Hablemos de esa... Él se ve atrás, ok. Sí, ya. Hablemos de ese momento cuando trabajaste con Michael Jackson. Fuiste su coach en español. Sí. Es que eso fue producto de una llamada de Quincy Jones.